Hola a todas y a todos, mi nombre es Carto. SCP-100 es un depósito de chatarra abandonado en Carolina del Sur, conocido comúnmente con el nombre de Jamaican Joe Juncray Jubilee. El depósito cubre aproximadamente 5.000 metros cuadrados de tierra cercana, que consta de dos almacenes, una tienda delantera y una pequeña vivienda en el interior, así como también tierra descuidada y espacios usados para el vacanamiento de diferentes cosas. El caso del SCP-100 tiene aproximadamente 1.500 vehículos en su interior, tanto completos como compactos, así también cuenta con aproximadamente 1.400 kilogramos de chatarra separada, estimada en 5.000 dólares. Los efectos anómalos de este lugar se manifiestan a través de 100-1 y sus construcciones inertes, incluyendo a 2A y 2B, 100-1 y sus creaciones pierden automáticamente cuando cruzan el perímetro vallado de SCP-100, permaneciendo en este estado hasta que son reintroducidos, haciendo que no sea una amenaza tan superior como Keter, pero no bajando de categoría Euclid. 100-1 es una construcción autómata e inteligente con forma humanoide, normalmente cubierta de tuberías de cobre, caviado de cobre no aislado y latas de aluminio. 100-1 carece de habilidad para escribir o comunicarse verbalmente, sin embargo se puede comunicar a través de un rudimentario lenguaje de señas. 100-1 no se muestra interesado en compresar más allá de ventas y la información otimida de él ha sido bastante limitada. 100-1 parece poseer habilidades de artesanía, demostrado gran habilidad para operar herramientas como soldadores de arco, taladros y también encierras, así como maquinaria pesada como por ejemplo, compresores de autos. 100-1 posee habilidad de crear construcciones autómatas similares a él mismo, usando el material disponible dentro del SCP-100. 100-1 tiene a crear 4 animales específicos, iguanas, cocodrilos, tortugas y flamencos. Sin embargo se sabe que 100-1 ha creado otras especies como por ejemplo, animales domésticos. Para mantener conforme al SCP-100, se le ha permitido conservar dos objetos etiquetados como 2A y 2B. 2A y 2B son construcciones superficialmente parecidas a insectos. Se asume que fueron creados por SCP-100 y no por el 100-1, ya que han habitado este mismo lugar desde su descubrimiento inicial. Curiosamente 2A y 2B tienen nombres reales por así decirlo, en el caso de 2A es Raymond y en el caso de 2B es Beatriz. Curiosamente tanto 2A como 2B parecen operar tanto como compañeros como guardias del SCP, ya que patrullan su perímetro diariamente, excepto cuando interactúan con 100-1. 100-1 parece seguir un horario ritual, repitiendo las mismas acciones todos los días, de manera bastante meticulosa y muy precisa, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. 100-1 entra en la tienda delantera del SCP, sentándose detrás de un mozador, intentando negociar con cualquier humano dentro del SCP. Ocasionalmente 100-1 regresa antes de tiempo por razones conocidas hasta el día de hoy, de las 3 a las 4. 100-1 interactúa con 2A y 2B, comunicándose usando un vago lenguaje de señas usando sus brazos, por lo cual se ha investigado esta misma conversación, la cual consiste finalmente en el aseo, reparación y actividades parecidas a atrapar y a las escondidas, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. 100-1 parece realizar varias tareas, incluyendo la recogida de materiales dentro del SCP, limpieza y mantenimiento de las herramientas y la maquinaria pesada, además de limpiar el interior y exterior de las estructuras presentes dentro del propio SCP-100. De las 8 a las 0 horas, se asume que 100-1 realiza actividades de ocio, desde crear nuevos objetos, interactuar con 2A y 2B y patrullar todo el SCP. De las 0 horas a las 8 de la mañana, 100-1 entra en la vivienda donde permanece sentado en un escritorio durante todo este periodo. En el caso que alguna persona entre en la tienda del SCP-100, cuando 100-1 esté sentado detrás del mostrador, ese intentará negociar con el humano presente o los humanos presentes, usando varios gestos para transmitir su significado a través del mismo. La mayoría de los intentos de 100-1 son de vender chatarra, figuras de su propia creación o servicio de reparación. Sin embargo, se ha detectado que el SCP-100 ha intentado comprar chatarra, más allá de la incapacidad de 100-1 de leer. Este mismo posee la habilidad a realizar matemáticas básicas, como se ha demostrado a partir de las propias ventas. Las ventas hechas por 100-1 son armamente algo bastante injustas. Se sabe que 100-1 ha usado escalas fraudulentas de precio y ha contaminado pilas de chatarra con metales más baratos, y ha demostrado conocimiento del área del efecto del propio SCP-100. Así como 100-1 ha vivido construcciones repetidamente, a pesar de que pierdan autonomanía cuando salen del propio SCP. Al mismo parece darle bastante igual esto mismo. Han existido varios esfuerzos para confrontar al SCP-100-1 acerca de este mismo tema, en los cuales siempre han recibido sufrimiento o indiferencia, y siempre refiriéndose a un cartel que hay en la pared donde dice, No se admiten evoluciones, Mon, independientemente de la respuesta emocional de 100-1. Pues en algunos casos parece estar sumamente molesto por las acusaciones que la propia fundación le hace a él, a pesar que la misma la mayoría del tiempo sean por el propio experimento. Pero dime, ¿ya conocías al SCP-100, donde la chatarra cobra vida? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.